Bueno, Rana, buenas noches. Tanto tiempo. Tanto tiempo, Pedro. ¿Cómo estás? Vamos a hablar sobre los dorados cordobeses. ¿Es en el único lugar de Córdoba que hay dorados? No, 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 no. A ver, yo... bueno, a raíz de... ¿Para qué estamos haciendo todo mal? Mi nombre es Pedro Mau, de Pesca al Golpe, gracias a lo que se sumaron. Y él es Esteban Sigal, de la localidad de Río Cuarto, Córdoba. Y nos conocimos por las redes, pescamos. Ya hicimos dos pescas, ¿no? Hicimos una de los Estero Liberá. Hicimos una de los Estero Liberá y fuimos a Villa Constitución. A Villa Constitución con Juan Acosta. Nos fue muy mal esa vez. Pero porque habíamos llevado a alguien extra, que ya no está más en el canal, y ahí pudo funcionar la cosa. Bueno, y hecha esta breve presentación, lo que nos convoca hoy acá, que es algo que yo lo vine siguiendo por las redes y lo hablé con el Rana, es los dorados en el Río Cuarto. También algo que tiene que ver con mi historia, yo viví mucho tiempo en Marlos San Luis, que está a 200 kilómetros del Río Cuarto. Y bueno, si yo estuviese viviendo seguramente ahí en Marlos, iría a buscar la rana para ir a pescar el dorado. Que no se pueden pescar. Bueno, ya vamos a hablar de eso un poco. Bueno, contanos un poco el proyecto, porque vos además estás trabajando con la gente que investiga y hace seguimiento a que el dorado esté en el Río Cuarto. Y desde ya invitamos a todos los que por ahí involuntariamente saquen uno, que por favor lo devuelvan. Perfecto. Bueno, dame un segundo, configuro un poquito esto. Ahí está. Así te veo a vos. Ahí. Bueno, ahí la idea es mostrar por ahí una figura que tengo acá. Bueno, vos me habías preguntado si el dorado, en qué parte de Córdoba está, si está en toda Córdoba. Bueno, el dorado llega a la provincia de Córdoba por lo siguiente. La idea de yo es empezar mostrando lo que es la ruta del dorado. ¿Vamos bien con el audio? Sí. Yo no estoy viendo acá en el chat si hay alguien escribiendo. No sé por qué no lo veo. Bueno, decir a alguien que escriba ahí. ¿Ves algo? No veo el chat, no sé, no lo veo acá. Voy a seguir en el teléfono. Sigamos la ruta del dorado. Bueno, la idea es mostrar un poco cómo el dorado llega a Río Cuarto. específicamente. ¿Sí? Y ahí vamos a ver otras rutas que hacen que llegue a Río Tercero y de ahí se meta en otros arroyos y demás. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si se ve un poco acá el gráfico que hice. Me llevó un tiempo a hacer esto. Ah, tecnología de punta, ¿eh? Sí, es Google Maps. No sé si ahí se ve. Sí, sí, se ve muy bien. Yo voy siguiendo el chat acá. Voy siguiendo el chat acá. Si no, lo que nos vamos a dar vuelta a la cámara y ahí no sé si podés ver. Sí, perfecto. ¿Se ve perfecto? Sí, sí, ahí está como llega el dorado hasta... Acá tenemos... Fíjate acá, bueno, acá hice un poco un gráfico en el Google Maps. Sí. Sí, siguiendo un poco la ruta, algo que vengo viendo hace rato para ver por dónde se mete, qué recorrido hace. Bueno, vamos a empezar de dónde... Podemos empezar de Río Cuarto al Paraná o del Paraná a Río Cuarto. Vamos a empezar del Paraná. Básicamente, el dorado entra desde esta localidad que es Puerto Gaboto. Puerto Gaboto es una localidad que está entre medio de Santa Fe y Rosario, ¿sí? Aproximadamente al medio. Estamos nosotros a 470 kilómetros de Puerto Gaboto. Ahí ingresa Puerto Gaboto, es un río que tiene el Coronda, específicamente el río Coronda es el que pasa por Puerto Gaboto. Sí. El río Coronda tiene conexión con el Paraná, por lo tanto, entra por ahí. ¿Cómo entra por ahí? A través del río Carcaraña. El río Carcaraña desemboca ahí en el Coronda, ¿sí? Que es lo que podemos ver acá. Entonces, ¿por dónde entra el dorado? Por el Carcaraña. En el Carcaraña recorre todo este trayecto. Sí. Bueno, acá marque algo importante que para que la gente sepa, acá, en la localidad de Carcaraña hay un molino, se llama Molino Semino, que, bueno, la gran lucha de la agrupación, por ejemplo, de Río Tercero, la Fundación Calamuchita, es ver cómo pasa el dorado por ahí porque es un impedimento para la migración del dorado. ¿Es un lugar que tiene como una muralla o una pared? Exactamente, sí, es una represa que impide la migración de los peces que vienen subiendo por el Carcaraña. Entonces, cuando llegan a esta zona, cerca a la localidad de Carcaraña hasta el Molino Este, que el Molino, bueno, tiene una represa, un murallón que impide la migración de peces. Bueno, la gente de la Fundación ha luchado bastante para que se haga algo al respecto. Lo que se pudo lograr, según me dice la gente de ahí, yo tengo contacto por ahí con Diego Colús y gente de la asociación, es que se ha habilitado lo que es una escalera de peces, no hace mucho, por lo cual el Dorado puede ahora actualmente migrar debido a esta escalera de peces que hay acá, que se habilito, ¿sí? Y no era medio complicado que el Dorado pase. O sea, yo eso lo había visto en las noticias de que estaba esa muralla, no sabía que era ahí, no sabía que iba a ser que el Dorado llegue hasta Río Cuarto, pero es esa represa donde pudieron habilitar esa escala de peces y ahí recién es donde tiene la chance de empezar a subir. Exactamente, hay varias causas por las cuales hay Dorado, una, en más cantidad, una, bueno, esta habilitación, hace unos años hubo una gran naciente de Dorado, vos habrás visto, bueno, hubo una sequía histórica donde el Paraná estaba muy bajo, luego hubo un remonte del río y hubo una reproducción muy grande hace unos años, no hace mucho, habrás visto la cantidad de Dorado que se captura en el Paraná, una gran cantidad de Doradillos, eso hace... Y pro por todos lados había. Sí, por todos lados, la habilitación esta, la traslocación también ayudó y la siembra en el río Tercero. Más que todo, creo que la gran naciente y haber habilitado este impedimento hizo que el Dorado pueda esparcirse, llegar inclusive a Córdoba, Río Cuarto, Río Tercero y otros arroyos que tienen conexión. Entonces, bueno, por eso remarqué acá lo del Carcaraña sobre el Molino Este, bueno, algo muy, muy para tener en cuenta son los impedimentos de la migración de los peces, así que la lucha de esta gente realmente que saca el sombrero ha hecho que los Doradillos lleguen, ¿no? Bueno, entonces por eso marqué principalmente esto. Acá está el río Carcaraña, el río Carcaraña recorre toda esta zona, ya pasa de Santa Fe a Córdoba y fíjense, acá está la unión de lo que es el río Tercero y el Saladillo. El río Tercero y el Saladillo forman ahí el Carcaraña. Entonces, parte del Dorado va para el río Tercero y otra parte va por lo que es esta cuenca del Saladillo, que se llama el Saladillo, ¿sí? Bueno, como sabrán hay hay dorado en el río Tercero, se han sembrado y bueno, llegan por esta vía, ¿no? Bueno, del Saladillo sigue el Dorado, recorre toda esta zona y acá llega la unión con el río Cuarto. Acá el río Cuarto tiene unión con el Saladillo y es ahí donde, bueno, el Saladillo sigue por acá casi paralelo a lo que es el río Cuarto, ¿sí? Acá hay dorados también, acá están los bañados del Saladillo, donde alimentan lagunas como el Caumatillo, la Brava, el Besia, todo ahí que es una zona también importante para hablar, pero bueno, en esta conexión que tiene el río Cuarto con el Saladillo hace que el Dorado siga por el río Cuarto y llegue a nuestra localidad. Acá en río Cuarto tenemos otro impedimento que es un azul, hay dos, uno abajo, uno más arriba, el de abajo es un salto bastante grande que nos permite que el Dorado siga subiendo hasta las nacientes, hasta la formación del río Cuarto que es a través de ríos como las Albacas y bueno, el río Barranca, hay varios ríos ahí, el río de las Albacas es el río Piedras Blancas, con lo cual hasta podríamos tener dorados mucho más arriba en ríos que tienen características de un río truchero, son ríos que se pescan truchas generalmente. y podríamos tener dorados en ambientes con las características por ejemplo del río Tercero, estos ríos como el río Dorado, que son aguas cristalinas, mucha arena, piedra, igual podríamos tener dorados en zonas realmente maravillosas, pero bueno, hay un impedimento que creo que habría que hacer algo con el azul para que pueda migrar un poco más todavía y inclusive el dorado. Así que bueno, eso es un poco el recorrido que hace el dorado, estos son medidos así en el Google Maps, yo medí 470 kilómetros medidos así, no tomé todas las curvas porque si no era una cosa ya hacer esto una hora y pico, pero calculá que puede llegar a ser unos 50, 60, 70 kilómetros más. Estamos hablando de un dorado que sube unos 500 kilómetros más, el recorrido que hace. Esto es todo un tema porque está en discusión o bueno, no sé si hay datos concretos de que puede llegar a haber una reproducción de los dorados que llegan al río Cuarto en realidad más acá, no son del Paraná sino que son dorados que han nacido en la zona del Saladillo, que hay acá una reproducción y que de acá esos doradillos que están llegando en realidad vienen de una naciente en esta zona y no de acá, no son doradillos que vienen acá. Bueno, eso hay para seguir un poco indagando y averiguando e investigando, ¿no? Pero bueno, es posible que la naciente de los dorados estén en esta zona y estos son los que realmente están llegando al río Cuarto. De todos modos, bueno, son dorados que se reproducen acá y que vienen del Paraná, ¿no? En definitiva, estamos hablando de dorados provenientes del Paraná. No sé, quedó claro más o menos todo el recorrido que hace el bicho. Acá se meten otros arroyos, se va esparciendo por otros arroyos que tiene Córdoba, el arroyo Chucul, el carnerillo, bueno, y varios más donde hay registro de dorados en esas zonas, en esos arroyos más pequeños, ¿no? Bueno, es la fundación Calamuchita de la localidad de Río Tercero, la gente de Río Tercero. Todos, todos los que están ahí en esa agrupación, bueno, Diego Colucci, no sé si sigue siendo el presidente de la asociación, pero yo tengo que estar aquí con él, bueno, con varios de ahí, bueno, fui a una charla hace poco donde explicaron sobre su trabajo, sobre su lucha por esto, más que todo sobre el molino, bueno, en su momento la idea era que la represa se destruya en cierta manera para que permitan una buena migración, pues bueno, creo que la represa provee la energía eléctrica para el molino, es una represa ella básicamente para uso de ellos, pero bueno, por ahora eso es lo que yo tengo información de que, bueno, han habilitado la escalera como para que puedan migrar y esa es la causa también sumada a la naciente como te comenté, grande, la llegada de gran cantidad de dorados al río Cuarto, estamos hablando de gran cantidad de doradillos, estamos hablando del año pasado capturar 20 en pocas horas, ahora también se pueden capturar hasta 10 en un día, bueno, y voy a hablar a qué se debe también la captura que yo hago de los doradillos, ahora nos metemos ahí, queríamos, quiero chequear acá en el chat, no veo el chat, pero no sé por qué, soy el que hace todo esto y no veo el chat, vos lo ves ahí por el tema del audio, si se está escuchando bien, no, no, necesitamos alguien ahí que no, hay 27 usuarios, estamos en casi un récord de lo que es un vivo de pesca al golpe, acá sí, viendo la, espera que baje el volumen, viendo la transmisión en YouTube, no sé, escucha a Pedro, dice uno ahí, ah, bueno, sí, ahí levanté un poco más el micrófono, pensé que estaba saturando, ahí se escucha, ahí me tengo escuchando, porque me estoy escuchando hasta acá en el, en el, en el, en el, ahí se escucha, sí, ahí sí, entonces yo, escuchan bien, si han podido ver, ahora sí, está perfecto, Errana, para el que no lo conoce, es, bueno, obviamente, casi, yo lo conozco hace poco también, es profesor de, secundaria de Universidad de Química, ¿no? no, yo, bueno, yo egresé en la Universidad de Río Cuarto, en el año 2007, como ingeniero químico, desde ese año estoy trabajando como docente en la Facultad de Exactas, en el Departamento de Física, yo doy clases de física, laboratorio de física, en la Universidad de Río Cuarto, actualmente, y hace unos años, estoy colaborando con, bueno, con Miguel Mancini, que es quien, está, que él pertenece a la Facultad de Agronomía y Veterinaria, estudios básicos, y, bueno, él está en todo lo que es el estudio del dorado en Córdoba, bueno, él es un experto en pequerrey, estudia la carpa, bueno, estudia especies de Córdoba, realmente, como dije, en un momento en las redes, es una eminencia en Río Cuarto, es increíble lo que trabaja, lo que sabe, bueno, y yo, como pescador, más que todo, y, bueno, miembro de la Universidad de Río Cuarto, cola, estoy colaborando, colaborando con ellos ya hace unos cuantos años, tomando muestras de especies y llevándosela a él para estudio, hoy en día, más que todo, por el tema del dorado, pero bueno, he participado también en, 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 en muestras o datos de la carpa, o datos de la carpa, de la tararira, también, dos especies que tenemos mucho en Córdoba, carpa y tararira, bueno, no tanto el pejerrey, yo, como sabrán, soy un pescador con mosca, y, bueno, le doy bastante la carpa con mosca, tararira con mosca, son dos especies que realmente me encantan, y, bueno, proveo de, de muestras, de información de tamaño, de dónde se pescó, algo de alimentación y demás, bueno, actualmente, ya sé ya en 2022, y un poco antes, yo creo que fue también un poco antes, bueno, estoy proveyendo de información sobre el dorado, eh, ya que, bueno, esta gente al trabajar en la universidad, tiene permiso, eh, de ambiente para poder hacer capturas del dorado en Río Cuarto, si querés podemos hablar del reglamento para seguir con el tema y que se entienda. Sí, eh, me gustaría, me quedó una pregunta, eh, no puedo seguir el chat, si, alguno tiene mi whatsapp y me quiere mandar la pregunta, que me la mande. Yo lo tengo acá. Eh, te quería consultar si esta asociación tiene algo que ver, depende del gobierno, o son un montón de personas que dijeron, bueno, ¿vamos a hacer que el dorado llegue allá? ¿Cómo se financia? ¿Cómo trabajan? Una fundación, si querés después podés hacer algo con, con Diego Coluzzi, o alguno de los que se hable para que ellos te den detalles. Eso es una fundación. Sí. obviamente, tienen, recibirán donaciones, parte de, 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 de los aportes de los miembros, pero bueno, es una fundación. Acá lo que se hace, es trabajar dentro de lo que es la Universidad Nacional del Río Cuarto, sobre el estudio del dorado. ¿Sí? ¿Es un proyecto de, del gobierno, digamos, lo del dorado? No, no, esto es una, es un trabajo de investigación de, de personas de la Universidad de Río Cuarto. Claro. Tanto actualmente el dorado, ¿sí? En Córdoba. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? Que me explicaba Miguel, Miguel Mancini, quien trabaja en investigación en esto. Sí. El dorado llegó siempre a Córdoba. Siempre tuvimos información de que alguna vez se capturaban algún dorado. Hemos visto dorados de hasta tres kilos capturados, pero eran muy porádicamente que se capturaba un dorado cuando el pescador estaba pescando bagres. Generalmente el pescador acá en Río Cuarto busca el bagre, hay mucho bagre, moncholo, cábalo para comer, y por ahí se le prendía algún dorado, y cada tanto veíamos imágenes de algún dorado en Río Cuarto, pero era muy esporádicamente, muy raro ver alguna captura. Hoy en día, con todo esto que te conté, hay mucha cantidad de dorado en Río Cuarto, con lo cual el estudio de esta especie se hace muy favorable, porque para estudiar la especie, ellos necesitan una cierta cantidad de muestras. O sea, no alcanza un dorado muerto, un doradillo muerto, hay que aclarar que se pueden tomar datos del dorado vivo y devolverlo, y hay otros datos que son muy importantes que hay que sacrificar el dorado. La ciencia funciona así, hay que entenderlo. Hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo, y hay que llevarlo, hay que hacer una serie de estudios que se hacen, que después te voy a nombrar cuáles son, pero ellos necesitan una cantidad de muestra que no tiene impacto para lo que es el dorado en esta cantidad que hay. No hay impacto, pero necesitan una cierta cantidad de muestra para llegar a conclusiones. Con uno o dos dorados no alcanza. Esta posibilidad de tener más cantidad de muestra hace que ellos puedan tener mejores datos, ya desde el año pasado y este año también. Entonces, bueno, es ahí donde, bueno, recurren a, en mi caso, que soy también pescador, de llevar una cierta cantidad de muestras. Cabe aclarar que ellos, con sus métodos de captura de muestras, que generalmente ellos no tienen por qué ser pescadores, no son pescadores, pero lo hacen a través de redes. ¿Sí? Ellos cuando captan esas redes, tiran redes, capturan una cierta cantidad de muestras y lo estudian. El resto se devuelve y demás. Acá ellos, es muy difícil capturar, entoradillos, con los métodos que ellos tienen, que es la red. Es muy difícil. Entonces, nosotros que somos pescadores, en mi caso, de poder llegar a capturar 10 dorados en un día, 12 en un día, ellos me dicen, es una locura, nosotros no podemos lograr eso para tomar muestras, con lo cual, vos me dicen, sos bastante útil. Sos el superhéroe de la pesca de dorados. Dejame también algo que tenemos que aclarar. Que vos mostraste un recorrido y que el dorado llega hasta ahí. No es para que la gente, la intención de este vivo, porque siempre hay gente que interpreta todo para querer ensuciar, no es decir, muchacho, está lleno de dorado en Córdoba, vamos a matar todo lo que haya. O sea, lo que queremos decir con esto es que esto es un milagro, que hay que cuidarlo, que están ahí, y que si alguno, que está prohibida su pesca, que es algo que después vas a explotarte en el reglamento, y si alguno captura alguno involuntariamente, pueda, sin lastimarlo, devolverlo. O sea, que generar esa conciencia. Yo creo que vamos a entrar un poco ahora, no es muy larga la ley al respecto, son tres renglones dorados, eso es lo que hay que revisar. A ver, la ley dice, la ley del 19-24, de que es del 2019 al 24, ahora vence en octubre, dice que no se puede pescar el dorado por el lapso de cinco años. O sea, empezó el 19, ahora en octubre del 24, terminaría ese lapso. No se puede pescar el dorado en Río Cuarto. Ahí hay un claro oscuro, una ley, un gris, como le quieras llamar, en el cual el dorado coexiste con otras especies acá en el río. Entonces, a mi criterio, y coincide mucho, prohibir la pesca de una especie cuando coexiste con otra es medio complicado, porque uno, la mayoría de los pescadores de Río Cuarto van a pescar con cárnada, a buscar especies como el bagre y demás, y en esa pesca se les mete el dorado pescan dorado y mucho por desconocimiento de la ley los llevan, los maten y los llevan para comer. ¿Sí? Lo que deberían hacer que si de casualidad se le prende un dorado es devolverlo porque la ley dice que está prohibido pescarlo por ese lapso de cinco años, o sea, hasta octubre del 2024, lo que yo entendí ahí de la ley. Sí. Bien, dice que debe ser devuelto, o tiene devolución obligatoria. La pesca de dorado en Córdoba es con devolución obligatoria. ¿Sí? Entonces, el claro oscuro está ahí en la coexistencia del dorado con otra especie, porque tranquilamente alguien puede estar pescando otra especie y se le prende el dorado. Entonces, ¿qué puede hacer la ley frente a eso? Nada. Yo no le veo sentido a prohibir la pesca de una especie cuando coexiste con otra. No es lo mismo, por ejemplo, la trucha. La trucha no coexiste con nada, generalmente la perca en Córdoba está la trucha y nada más. Entonces, si vos fuera de temporada estás con una caña de pescar en un río truchero, directamente ahí ya te pueden hacer la multa y todo porque ¿qué vas a estar haciendo? ¿Qué si no coexiste con otra? Entonces, bueno, ahí no hay claro oscuro. En el caso de San Luis, por ejemplo, la trucha coexiste con la carpa pero hay una ley bien clara que, por ejemplo, no puede estar pescando carpa fuera de temporada porque al coexistir con la trucha, al estar pescando carpa puede enganchar una trucha. Esa ley está muy clara. Lo que el tema del dorado no está ahí muy claro. Cualquiera puede estar diciendo estoy pescando tres peces inclusive con mosca. Nosotros pescamos bagre con mosca, ha visto las publicaciones mías. Sí, sí, sí. Un bagre con mosca y mucho sacamos en algunos desbordes del río Cuarto sacamos tararira con mosca y yo en mucha oportunidad he ido a buscar el sábado con mosca. Tarea difícil sacar un sábado con mosca es de casualidad pero no buscándolo todavía pero hay gente que pesca mosca y los busca. Entonces, ¿qué hacemos? Estoy pescando otra especie y le digo y bueno, y saqué un dorado. No se puede. En mi caso en mi caso con la autorización de ambiente por estar trabajando en la universidad tenemos autorización para ir a pescar para toma de muestras. Entonces, bueno, ahí, por ahí hay gente que ha visto algunas publicaciones y bueno, dice, ¿cómo puede ser que esté pescando? Bueno, hay autorización. Pero la idea es que en un futuro se cambie la ley muy lejano donde se pueda pescar el dorado realmente porque no, hay dos opciones o prohibís directamente la pesca en el río Cuarto con lo cual ahí ya está bien armada la ley porque decir cualquiera que esté con una caña de pescar en el río Cuarto está en infracción y ahí estás protegiendo también a pinchar un dorado o permitir la pesca con devolución obligatoria del dorado creo que es muy importante eso la devolución obligatoria pero con un organismo de control como ambiente más firme o sea, lo que hay acá es gente que va a pescar otra especie pesca el dorado de casualidad y se lo lleva para comer un desconocimiento de la ley pero bueno si no hay organismo de control No, no, pero también viste yo creo que que siempre nosotros no sé si es como argentino o es el humano propio que siempre es como que pide por alguien que haga algo tiene que nacer de nosotros mismos o sea, cualquier persona que mira este programa que siga pesca el golpe o que siga cualquier otro programa que esté relacionado a que el pez se devuelve tiene que nacer de la propia gente porque si todos vamos a tener que esperar que venga un policía a decirnos cómo comportarnos vamos muertos porque es muy difícil la naturaleza humana también es así yo creo que pero este tiempo que nosotros estamos dedicando porque bueno no sé si vale la pena aclararlo o sea vos estás ahí en Río Cuarto en tu casa con tu cámara y yo estoy acá en Buenos Aires con mi cámara haciendo difusión de esto no para hacernos famosos ni para que nos vean nuestras mamás y nos feliciten es para darle difusión mostrar cómo se hace dónde está que hay gente atrás trabajando que no tiene sentido de predar sin ningún no más que difusión que es algo que lo que creen a algunos que es darle difusión lo que también se hace con un video que yo publicé ahí por suerte se esparció bastante yo digo que por favor los devuelvan claro estoy en esta cuestión también de llevarlos para como muestra pero el video fue con la intención de decir che devuelvan estos peces porque no tienen valor tampoco gastronómico no sé cómo llamarlo del alimento porque son pescaditos que no están llegando más de 40 o 45 centímetros están llenos de espinas mejor comerse yo creo que hay una desinformación hay una desinformación falta sobre cierto organismo dar a conocer más la ley en los medios más masivos de comunicación de Río Cuarto por ejemplo o de Córdoba no lo que por ningún lado y yo creo que los videos también son más que todo de concientización si alguien lo quiere tomar como difusión de la pesca bueno que lo tome como quiera yo mi idea es yo no gano nada con esto nadie o sea si ganamos futuro el dorado queda tiene valor turístico pero no yo vendo caña a pescar yo gano cuando publicito mi caña cuando pesco un dorado pesco dorado en todo el país y creo que lo importante es eso concientizar de que el dorado tiene un potencial económico muy grande obviamente que nosotros no conocemos lo que es del pescado muerto que debe ser también muy grande pero vivo promueve otro tipo de situaciones que la gente viaje que no sé que un padre y un hijo se pasen una tarde o un día al lado de un arroyo tratando de pescar uno o sea el pescado vivo tiene construye cosas más lindas que simplemente matarlo para lo que fuese por eso la idea siempre es difundir que preservarlo tiene que ser la mejor opción siempre si si perdón que por ahí voy viendo el chat tengo una pregunta que me pasaron de mi amigo Martín Burgos que me acuerdo que cuando cuando yo tenía 20 kilos más me peleaba siempre con Martín Burgos ahora lo quiero me dice Esteban avisar a Pedro que está Martín Burgos a Pedro pregunta ¿qué ve de favorable para esa zona que este dorado que esté el dorado y pueda ser desastre por las otras especies como que el dorado va a matar a todo lo otro se dice siempre mucho eso que hay una especie que se ha hablado de la carpa que se come los huevos los peces como que la naturaleza no entiende cómo hacer para que se equilibre la naturaleza no lo entiende tienen que venir los hombres a matar esto matar lo otro para que se acomode hay mucho mito hay mucho boca en boca de conceptos que no son realmente científicamente comprobables como la carpa por ejemplo la carpa que se come los huevos los peces que si tenemos la carpa tiene impacto ambiental el fondo tiene un impacto pero no por ejemplo tanto de otras especies mira si la carpa por ejemplo quiere comer algo lo último que va a comer un huevo un pez tiene 500 cosas para comer bueno se habla de muchas cosas ¿qué impacto puede llegar a tener en un río como Río Cuarto o en toda esta cuenca? no sé estamos hablando de que coexiste con bagres sábalos mojarras algunas taraderas o sea que la alimentación principal del dorado es el sábalo obviamente con este tamaño que están llegando acá comerá algún sábalito chiquito si he visto evidencia de que ha comido algún bagre porque se le ve la púa como le está pinchando por dentro porque se ve la mancha roja con las muestras que yo le llevé ahora va a haber un estudio más serio de la alimentación del dorado pero no sé qué impacto puede llegar a tener en otras especies una especie que es autóctona el dorado perteneció al río Cuarto siempre un molino que impida su migración al río Tercero en el río Tercero hubo siempre dorado que impida su migración porque hay un molino o sea es una especie autóctona el dorado hay que aclarar primero eso entonces hablar de impacto sobre una especie autóctona ya no es lo mismo si podemos discutir la trucha ahí sí no es autóctona tiene impacto hay estudios de biólogos que tienen impacto sobre una rana por ejemplo una ranita en Córdoba un estudio que hubo ahí todos se enojan por ahí para contarme más de eso que una trucha se comió una rana y se armó un escándalo a ver la trucha no es autóctona y también genera impacto o sea impacto puede llegar a tener un dorado la carpa es un problema en ciertos ambientes en el sur hay que siempre evitar que llegue a cierto lugar y se prolifere pero no sé pregunto yo a quien pregunto eso qué impacto puede llegar a tener el dorado si está viviendo en un lugar donde siempre vivió con especies que come come bagre come sábalo come mojarra aparte tienen una dieta como equilibrada no es que destruyen todo lo que comen es un pregador importante pero está en el ambiente donde él vive o sea a ver el río Cuarto tiene características muy similares al río Dulce la única diferencia es que es un río más bajo menos cauda el agua por ahí tiene promedio temperatura más baja que lo que es el río Dulce pero tiene el que viene acá y yo he pescado mucho el río Dulce tiene características muy similares el tipo de arena bueno no tiene tanto palo no tiene tanto refugio pero si más abajo son lugares que voy a decir que lugar para el dorado increíble ya llegando el río Cuarto es más bajo menos palo es diferente pero vos bajando el río Cuarto increíble barranca palo ya más profundidad el ambiente es para el dorado tiene el sábalo tiene mucho sábalo como tiene el río Tercero entonces y hay un potencial de movimiento turístico y de economía en busca del dorado que siempre está en la cabeza de cualquier pescador de movilizarse y también que esté ahí abre también una posibilidad a mucha gente que por ahí le costaría más llegar hasta el Paraná o el río Uruguay y hay ahí un lugar donde donde encontrarlo y bueno y ya hacer cuando se levante el tema de la veda por la ley creo que la pesca con mosca para ese tamaño de dorado es algo soñado sí 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 vos hablás de Córdoba ¿no? sí 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 de ahí estás vos sí sí bueno actualmente tenemos dorado doradillos que están en un promedio según las muestras de las que me pudo mostrar Miguel entre 35 y 38 centímetros las últimas que vi hay que estudiar unas más que yo les di con promedio de peso de 400 500 gramos y como te dije 35 38 centímetros he capturado algunas de 45 centímetros y demás el año pasado estos doradillos los doradillos tenían un promedio 20 centímetros para que te dé una idea o sea en un año le aplicaron el tamaño un año ya crecieron y yo creo que son generaciones que han estado acá hay que ver es muy probable que sean residentes estos dorados porque no puede ser que el año pasado hemos capturado todos doradillos de 20 centímetros 15 20 35 y este año la mayoría son de 35 38 acá hay algo que es evidente que están alimentándose están siendo residentes hay todo un tema de qué pasa en invierno viste que el dorado en invierno el agua fría seguramente algunos bajarán otros quedarán como residentes creo que lo que estamos pescando puede llegar a ser algunos residentes que han crecido entonces estamos hablando que están creciendo pero bueno todo esto por eso sirve tanto llevar muestras y que esta gente que está en la universidad investigue sobre todo esto para contarte un poco somos muy imprescindibles nosotros los pescadores por la cantidad de muestras que podemos llevar y hacer un estudio serio que ellos no lo pueden tener somos muy difíciles y eso te lo conté recién bueno entonces se mide el largo se mide el peso corporal se hace estudio óseo se hace estudio genético para ver el linaje genético se hace estudios de organismo de parásitos para ver si puede llegar a tener algún impacto si por alguna de esas cuestiones alguien quiere en el dorado entonces bueno eso se puede determinar también bueno sobre comparando tamaños de un año con el otro tamaño por año sobre su tasa de alimentación comparando con otros lugares obviamente Paraná tendrá una tasa de crecimiento y en esta zona tendrá otra pero eso qué lindo para ver todos esos gráficos eso quién lo tiene bueno pero hay que aclarar que todo esto es nuevo todo esto de investigación es nueva porque hemos tenido la suerte de que han llegado una cantidad importante con lo cual se puede tomar muestras más representativas y tener estudios más serios como toda investigación de este tipo necesitas una cantidad n de muestras bueno te alcanza un doradillo para llegar a conclusión necesitas una cantidad eso hace que bueno sea algo que es un buen puntapié pero que está ahí todavía cocinándose ¿se entiende? bueno recordamos lo mismo si alguno está por la zona todo ese recorrido que mostró el Rana que la verdad son 400 kilómetros ahí entra un montón de gente pescando ahí si alguno de nosotros que estamos viendo este video y estamos por ahí y estamos por ahí y vemos una red no tenemos más que cortarla o sea no si si no es de los que están si no es de la acción si claro no no se corta redes todo eso lo que a ver el tema acá es una ley con claroscuros donde claro al ser prueba hay que ir dándole una forma también una forma donde seguramente se va a permitir la pesca pero con devolución obligatoria si no alcanza no alcanza necesita necesita de todos nosotros los que los que vamos al río vamos a pescar y vamos a tomar conciencia esa es la solución de todos necesita el aporte de nosotros y necesita de los organismos de que den difusión a la ley porque si vos le preguntas a 10 tipos que están pescando en el río yo te aseguro que 9 8 no conocen la ley y realmente no la conocen pero pasa también el tema de comunicación ¿me entendés? hay una provincia donde está el monumento a la bandera que está prohibido está vedado todo el año y vos pasás y hay ganchera con dorado o sea que no se cumple nada pero es un poco complejo Pedro porque tampoco se destinan recursos humanos para lo que es la pesca lo que es esto y creo que no tiene conciencia los que están arriba el gobierno o los municipios en el caso de Río Cuarto lo que sea del poder del poder turístico que tiene tener los lados en una zona creo que no tienen ni idea porque creo que no han experimentado esto de viajar a esquina de viajar a Río Dulce de viajar a Venezuela a Colombia a Bolivia de viajar por todo hay pueblos de nuestro norte argentino que realmente viven gracias al dorado o sea su economía se debe al dorado a los pescadores al pescador deportivo eso genera guía genera hoteles que se hacen nuevos genera restaurantes genera todo como siempre la famosa frase vale más un pez vivo que muerto tiene un poder en ese sentido turístico creo que no lo ven todavía porque no apuntan no ven al futuro creo que Río Cuarto puede llegar después de los estudios y ver algunas cuestiones puede llegar a tener ese potencial si el norte sigue migrando naturalmente como migraba antes gracias al trabajo de fundaciones de investigadores y la voluntad de la gente de los molinos o de las represas de darse cuenta que tienen que dejar subir a los peces con su migración natural que siempre la tuvieron entonces no ven eso y yo creo que el impacto ambiental está ahí el impacto ambiental está en poner una pesca en el medio de un río yo sé que necesitamos energía eléctrica pero bueno no en el caso de alguien que necesita la electricidad abastarse de la electricidad o sea de un interés propio porque abastarse es la electricidad para ellos ni siquiera para la población como en este caso del molino entonces ahí está el verdadero impacto no porque el dorado esté acá y pueda comer otra especie no siempre lo hizo y no va a tener un impacto te aseguro que Bagre va a seguir abriendo y Sábado va a seguir abriendo porque vos viste la cantidad que hay de estos estas especies que se proliferan en cantidades muy grandes el Sábado hay mucho es el principal alimento del dorado acá no por el tamaño ahora pero si crecen van a empezar a diventarse el Sábado pero bueno las características del río Cuarto son particulares no tiene el caudal de un río dulce por ejemplo el agua es bastante fría en invierno es difícil capturar un dorado tomar alguna muestra en invierno yo he tenido algunas capturas pero baja mucho y bueno esa es la pregunta si bajan o se quedan y no pican es todo materia para recuperé el chat rana ahora no sé qué toqué acá ah mirá toda la gente de Gaito lo que están escribiendo el Isilur el Flaco Stone el Tocino Tóxico hay alguien Flaco cómo está bueno Flaco Stone el Mosquero Curso de Mosca buena gente Valente Guzmán o no sé por ahí se me pasaron algunas preguntas pero ahora voy a buscar alguna a ver Emilio bueno está Cato Emilio Yarim buenas noches cómo están muchachos siempre mostrando cosas lindas como siempre cuándo van a pescar por el río Paranaguasú no fuimos nunca y cuando nos inviten vamos Germán Martín Burgos pregunta recién ahora y Dorados en Córdoba ya no respondimos ¿o no? no siempre hubo los impedimentos de esto de las represas que son no es la única ahí en Semino creo que en Villa María hay otra bueno hay hay estas las represas han impedido de la migración que siempre tuvo el Dorado en Córdoba que barba o sea los cordobeses tendríamos que estar todos unidos para hacer que el Dorado vaya para todos lados y bueno ese es el impacto que más está teniendo una especie que siempre estuvo ¿no? acá está el mosquero que dice los tajamares que hacen en los ríos frenan la subida de todos los peces los mismos está pasando con los dorados en el río Ramallo por culpa de un dique que hicieron para armar un balneario bueno ahí está de vuelta Nicopesca acá es similar hay una azul que sirve para que el agua se estanque y se pueda bañar la gente ese es más bajo pero el que hay en el puente de ferrocarril ahí cerca del puente del alberdi ese es un salto bastante grande y creo que hasta ahí llega el Dorado no tenemos registro ahora actualmente después de la sub de Dorado más arriba de esa zona no hemos ido a ver si hay he probado pescándolo puede haber alguno pero mínima si hay o no hay no sube Adrián Cova dice el molino semino es el mayor impedimento que tienen todas las especies migratorias y por lo que tengo entendido la escalera que se construyó por el tamaño de los escalones no es muy apta para los dorados bueno eso eso obviamente sirvió pero hay que seguir revisando y no se justifica producción de energía al daño que hace ya hay resoluciones a favor para sacarlo y volarlo para la libre migración de los peces como el Dorado y los que van por el fondo es todo político todavía dice Adrián Covas bueno muchas gracias si, si, si es así lamentablemente es político hemos tenido casos acá también en Ucacha donde el Dorado migraba hasta una cierta zona y bueno acá hay un voluntario Andrés Gabrieli dice ¿se puede contribuir como pescador en otra zona para el estudio? y bueno habría que contactarse con ¿con quién se contactan acá Rana? no acá pueden contactarse con Miguel Miguel Mancini toda la información que el pescador pueda proveer sobre tamaño sobre lo que sea captura en ciertos lugares a él le sirve mucho que eso es lo que yo en cierta forma vengo haciendo hace tiempo y bueno como le dije realmente le somos los pescadores le somos muy útiles en nuestra tarea de bueno de divertirnos para pescar también podemos sumar algo que es tan importante como como el estudio del Dorado que a un futuro con las conclusiones que lleguen y los resultados que tengan pueden llegar a ser bastante valiosos ¿se entiende? es muy valioso y es muy nuevo esto ahora así que creo que toda esa información es útil y lo que insisto es es en la difusión del reglamento hay que revisarlo hay que revisarlo hay que revisarlo y me parece que que lo que podría hacerse algo en el tema control acá en Río Cuarto no hay muchas bajadas al río en Río Cuarto simplemente creo que tener policía ambiental que baje en ciertos lugares clave advierta a la gente que no se lo puede matar por ley que sí tranquilamente se le puede prender a alguno pero que lo devuelva por la importancia que tiene y que si en caso de no no hacer caso al reglamento y matarlo bueno siempre hay sanciones al respecto o sea no puedes saber que la ley te dice que no puedes matar y sabiendo eso tener una bolsa con 10 doradillos entonces ahí ya directamente somos dañinos y ahí no hay la ley nada pero bueno alguien tiene que por ahí controlar el organismo control pero bueno eso requiere plata no quieren invertir se ve plata en que policía ambiental baje a ciertos lugares a controlar a pedir que se devuelvan y yo creo que eso sirve a la larga sirve porque el boca en boca van a decir bueno mira me cayó policía ambiental me advirtió que no puedo tener el dorado muerto que en otra oportunidad puede llegar a tener hasta una multa el boca en boca hace que por ahí esa persona la próxima vez lo devuelva y no está haciendo ningún impacto sobre esa persona porque puede comer bagres puede comer sábalos que hay mucho en el río estos doradillos realmente no sé no tienen no tienen nada de carne el mosquero dice siempre subió el dorado por los ríos de Córdoba dejaron de verse dorados porque no pudieron migrar más por culpa de los diques y los que quedaron encerrados terminaron exigiéndolos perdón perdón extingiéndolos discúlpeme señor mosquero claro la construcción de los diques todos tienen la finalidad de generar electricidad para el propietario que está cerca del río no 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 la mayoría de los diques tienen un una una un fin más más para la comunidad del lugar para 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 abastecer electricidad una zona la mayoría o sea es una locura que alguien haga un dique en un río para abastecerse ellos de energía o sea yo creo que no sé si legal hay que ver las cuestiones legales no sé si legalmente se puede es una locura me parece una locura o sea podemos discutir de una represa como hay en toda la Argentina represa hidroeléctrica la represa hidroeléctrica dentro de todo es la menos contaminante una represa es un método de energía que pero está construida con el fin de embalsar agua y con esa agua con su potencia producirla no interrumpir un curso un impacto ambiental de otro tipo donde cambia la la fauna migra a otros lugares e impide la migración de peces bueno hoy tenemos esto en un futuro que para eso se está trabajando yo trabajo en la Universidad de Río Cuarto con físicos con ojo los químicos ellos trabajan mucho mi hermano es doctor en física trabaja en lo que es la energía renovable que son los molinos de viento que ya estamos empezando a ver cada vez un poco más y bueno esas son energías limpias bueno no tienen impacto ambiental se trabaja para eso energía eólica energía solar bueno todavía tenemos la nuclear la hidroeléctrica son las que más hay en el país la nuclear no tiene tanto tanto impacto todavía como como uno piensa es lo que tenemos y necesitamos energía a ver la realidad es que necesitamos energía si volteamos la represa de donde sacamos energía bueno eso es todo un trabajo de tiempo hasta que la eólica pueda llegar a ser más es como que como que nos corten la luz ahora sería un problema nuestro hay que apagar la boleta no por eso le vamos vamos a interrumpir el curso natural de lo que tiene que pasar te leo una pregunta siempre hay son relaciones de compromiso hay veces que no puedo hay energías como esta que tan buenísima como la eólica pero requieren de mucha inversión estamos en un país medio en crisis ya nacimos en crisis ni nos quejemos mirá lo que dice Ariel acá con Ariel surge un movimiento de pescadores me parece dice ahí sigue más abajo también dice Ariel Yonga yo creo que antes de pensar en la explotación del recurso tenemos que organizar la protección del nicho y después abajo dice es momento de organizar un gran grupo de pescadores interesados en cuidar esta gran oportunidad si si es un buen comienzo me parece yo creo que si no viene como la fundación Calamuchita la fundación de Río Tercero a ver tuvo que surgir una fundación porque el gobierno no se hacía cargo tenés el Instagram ahí lo podemos dar ahora acá por si alguno quiere seguirlo si consultarlo si bueno para también talamuchita talamuchita se escribe con ct talamuchita si ahora no lo tengo exactamente acá pero si buscan en Instagram fundación talamuchita se escribe así tala seguramente ahí los van a poder seguir a ellos en Instagram Facebook estaría bueno seguirlo yo ahora los voy a empezar a seguir también con la cuenta de voy a agarrar el teléfono ahora si ellos han hecho traslocaciones de peces han hecho siembra hay que aclarar algo está prohibida la traslocación y la siembra de peces yo no puedo agarrar yo como ciudadano y traslocar un dorado una carpa o sembrar una trucha yo no puedo si una fundación con permiso del gobierno con estudio del pacto si y demás bueno si lo aprueban será por algo pero la traslocación y la siembra está prohibida lo pueden hacer fundación el gobierno y demás nosotros como ciudadanos no ellos lo hicieron porque tuvieron un permiso para pasar por la represa los dorados de un lado a otro pero con autorización obviamente también la siembra sobre el río tercero fue con autorización que acaba de aclarar eso está prohibida la práctica perfecto hay grupos dice Ariel también hay grupos ya minimamente organizados a los que a los que sumarse ojo hay que gente buena con conexiones para articular controles ahora que es feo vivir y que te estén controlando es una pregunta no te pasó alguna vez a mí me preguntás si y cuando estaba en pareja no no chico pero si no eso no se hace no no pero hay cosas que necesitan control o sea si si vos decís que no se puede robar un banco ponés ninguna seguridad en el banco la naturaleza humana va a hacer que te vayan a robar al banco vos sabes que es así es muy probable que seamos nosotros dos raras Martín Burro dice ponele que juntás mucha información y que puede hacer la fundación a favor del dorado él se pregunta con todos estos estudios que se hacen de las muestras que se traen del río que puede hacer la fundación buena pregunta que se puede hacer a ver con los estudios eso te lo puede hasta responder mejor Miguel pero creo que se puede llegar a conclusiones si el dorado puede llegar a crecer acá y establecerse y ser residente puede bueno eso básicamente si hay futuro para el dorado acá no sé esa es una pregunta más específica para las conclusiones que puedan llegar a sacar después del estudio que lleva por ahí años claro tendríamos que hablar con esta persona podríamos hablar se sumaría acá al canal para charlar con él y que nos explique bien esto ahora no sería ideal que él va a hablar que él va a hablar que él va a hablar más de cuestiones de investigaciones no es tan pescador pero sí tiene una amplia experiencia en especies y él te podrá contar al final del estudio qué conclusiones se pueden llegar a sacar estamos prematuros todavía sí eso es más en detalle para él pero en algún momento si querés le puedo decir que que se haga lo mismo con él y bueno ahí van a tener que escuchar las partes más técnicas del trabajo de investigación hay veces que cuando uno se enfrenta con la información útil e importante puede sonar aburrido pero bueno hay que tener la capacidad de poder mantener la atención para poder comprender mucho de lo que pasa por qué pasa y por qué es así yo creo que lo he pensado sí perdón no porque o sea hablando pavadas y no haciendo nada interés nada importante uno se le va el tiempo y como que siempre queda estancado en el mismo lugar pero bueno lamentablemente la información útil viene en un envase de que hay que poner un poco de atención y inteligencia para poder acceder y entender por eso es que yo no le tengo miedo a hacer un vivo con el rana para hablar de los doraditos de río cuarto y bueno acá hay 26 personas pero estamos dando información o tratando de dar información útil y de generar algún tipo de no sé si es conciencia ¿está bien decirlo conciencia? o de difusión sobre el cuidado que hay que tener en ese lugar particular exacto yo lo que lo que veo también que he visto en los pescadores el poco la poca importancia que le dan y a escuchar y a atender prestar atención a lo que nos dicen los biólogos y los científicos que trabajan con especies o sea está la cuestión de que yo quiero sacar pescado y te digo porque he tenido problemas cuando yo puse una publicación en el facebook sobre el impacto de la trucha sobre una especie sobre una ranita que había ahí que de especies de truchas que fueron sembradas por particulares en forma prohibida porque no se puede cierto tipo de genética de trucha que se alimenta mucho son gigantes tienen como dos kilos fueron sembradas en ciertos arroyitos en Córdoba tuvo un impacto en un cierto porque se comía una rana autóctona creo y ahí se ponen loco se ponen loco porque el estudio científico les puede quitar o joder la pesca que ellos hacen de esa trucha y la verdad es una locura pero se enojan se te enojan porque y no le dan importancia al trabajo científico nosotros pecamos para divertirnos y si podemos hablar filosóficamente estamos maltratando a los animales pero estos tipos están investigando sobre los impactos de las especies sobre la posibilidad de crecimiento si es tiene un potencial turístico tiene mucho valor si a ver hasta si consumir una especie es bueno o no porque si llegan a la conclusión de que hay especies del río tienen muchos parásitos que son perjudiciales para el ser humano eso hasta corre en vida o sea corre riesgo en nuestra salud ellos están en todo eso también y creo que se les da poca importancia se los mira por lo bajo y ahí creo que el pescador está equivocado tiene que salirse del yo soy fanático la pesca soy apasionado vos lo sabés somos apasionados estuvimos dos días en Villa Constitución que no nos fue muy bien dejame un paréntesis acá acá entró Ruth la conoces a Ruth Ruth y puso arroba fundación río río tala mochita tala mochita fundación río tala mochita sí bueno ahí está yo ya lo empecé a seguir si se animan también y suscríbanse a este canal y sigan a es una fundación que hace más hincapié en lo que es el río tercero ellos están en río en río tercero es más abocado a lo que es el dorado en esa zona bueno nosotros tenemos ahora en nuestro caso que nos está llegando a río cuarto en cantidad entonces bueno otra zona que es bastante grande río cuarto es la segunda ciudad para que sepan es la segunda ciudad más grande de Córdoba sí río cuarto es la segunda ciudad más grande de Córdoba entonces bueno estamos hablando de que en un futuro ahí puede haber un potencial en ese sentido turístico la ciudad de río cuarto no es turística es una ciudad de paso una ciudad comercial no es industrial es una ciudad básicamente comercial no es turística como te dije es de paso pocos espacios verdes a mi gusto pero bueno los que están haciendo están buenos vamos a llamarlo a ese metálica que vaya a poner un hotel ¿cómo se llama? un majardi allá en el río en el río cuarto un CH hay lugar ¿entran los catarrafos ahí? ¿eh? ¿da para catarrafos el río cuarto o muy playito? y en la zona baja se puede flotar en la zona alta cercana a la ciudad de río cuarto no ya llegando a reducción para abajo bueno no me sale ahora el nombre de otras poblaciones más abajo 50, 60, 70 kilómetros para abajo ya el río se hace más angosto un poco más profundo más caudaloso y por ahí se puede flotar con un calla lo han hecho algunos chicos en el cuarto ya llegando a la parte más alta es bajo el río en ciertas épocas pero bueno hay que soñar como dije yo en el video no cuesta nada pero bueno yo me imagino lo que vivimos esto de la pesca y bueno con cualquier tipo de pesca pero bueno la mosca tiene algo algo más yo creo o algo diferente que vos que tuviste que hacer siempre miles de kilómetros para no sé vamos a ponerlo que agarrás una bici y haces no sé algo y ya tenés lo dorado ahí es una locura es una locura para el apasionado de esto yo creo que hasta gente te manda mensajes diciendo que bueno se vendrían a Río Cuarto paran en un hotel con acá porque inclusive teniendo 40 centímetros 35 centímetros es una especie que se disfruta mucho con equipos chicos yo los capturo con caña 3 para que tengan el año pasado usaba caña 1 este año caña 3 estamos hablando disfruta con el equipo ultraliviano el dorado es disfrutable aparte el paisaje la prestación y lo que te da el ambiente porque también a veces por ahí yo lo veo así no sé si a mucha gente si a alguien más le pasa así es como ir destrabando desafíos destrabando no ir ganando desafíos en diferentes lugares como tenés el dorado en el Río Cuarto no, no lo tengo bueno vamos a hacer ese desafío y por ahí te pasas 2 o 3 días para sacar uno o no sacar ninguno y tenés que volver en otro momento el dorado en el dulce el dorado bueno en el Paraná lo más común en el Río Uruguay lo mismo pero bueno es para el pescador deportivo plantear desafíos de dorados de este estilo es es algo que es inentendible para el que no le gusta la pesca inentendible creo que hay un desconocimiento de un sector del potencial que tiene la especie en la ciudad pero bueno creo que esa es la idea también visibilizar no sé cómo decirlo activar esa chispa como para que abran los ojos por eso las publicaciones no tienen un sentido de otro tipo que hay personas que piensan que lo hago por no sé para que la gente venga 500 tipos y maten no la idea es un a ver la idea de Río Cuarto Pedro es que yo vas al río si vas al río antes de subir cualquier video con un pescadito con un dorado vos vas al río y ves siempre varias personas con un dorado muerto y todas las personas lo mismo uno dos por persona tres por persona y se viene viendo que yo vengo viendo a lo largo de varios años sin haber puesto ni un pescadito en las redes ni nada que ya los estaban matando ya los estaban matando el problema está entonces si uno hace algo para visualizar esto de que hay dorado y que hay que hacer algo en ese sentido y el potencial que tiene y demás entonces ya la cosa puede llegar a cambiar me parece por eso de ese lugar hay gente que no cree que uno lo hace de ese lugar pero bueno que cada uno piense lo que quiera lo que sí por ahí se pide que se sume un grano de arena o sea ir y criticar a alguien porque está subiendo un pescadito en las redes que después o lo devuelve o lo usa para gente que lo necesita en investigación creo que están gastando energía en algo que no no hay que gastar la energía en decir bueno lo están matando no saben de la ley hay que cambiar la ley porque no esto de que no se puede pescar coexistiendo con esta especie es una locura es como tener la analogía que yo hago es una bolsa tener una bolsa de caramelo de frutilla y y limón y te dicen che cerra los ojos mete la mano en la bolsa y sacate un caramelo pero está prohibido que saque el de limón y vos le decís hermano si mueres la mano en la bolsa vos saca una limón ¿me entendés? o sea vos vas al río y vas a pescar indefectiblemente algún dorado que es lo que pasa acá encarnan con caracol para pescar bagre sacan el dorado lo pinchan hay que devolverlo bueno muchos no saben y bueno es lo que yo digo por ahí un poco más de difusión conciencia y control hay que intentarlo a ver hay que intentarlo que cuesta la génesis de este hicimos un grupo en pesca al golpe hace un tiempo y bueno se agregaron como 70 personas cualquiera que se quiera agregar al grupo de pesca al golpe es un grupo es un grupo de pesca que no se mueve demasiado toda gente tranqui y bueno y propuse que vivo podíamos hacer y bueno un chico de tu ciudad que está ahí el Santi no yo le digo Santi pero vos como lo conocés el Diego el Diego el Diego que es del el aeropuerto que le dije llamalo a rana para pescar que ya se pusieron de novio no si se ponen celosos porque ahora pesco mucho con Diego pero bueno problema de ellos eso pasa mucho pasa mucho a mi me pasó en el verano lo mismo algo parecido pero bueno no sean celosos de los compañeros de pesca bueno y cuando los invitaba a pescar no iban ahora todos pueden cuando aparece uno nuevo ahora todos pueden en fin y de ahí para Santiago me dijo hacer un vivo al rana y justamente coincidió que yo vi que estaba subiendo todo este material de río cuarto pueden seguirlo como es tu Instagram como no te escucho tu Instagram como es para que te sigan es seagal fly rod es seagal fly rod yo escribí mal en inglés caña rod es caña y los que vi mal en el libro bueno y ahí calzó justo que te mandé el lunes mensaje como te mandé mensajes el lunes para hacer este vivo exactamente pero acá aclara que yo soy docente pero también soy fabricante caña de pescar de pesca con mosca eso es lo que me dedico más que todo también podemos largar ahí larguemos una oferta rana que tenés tenés algo más para largar una oferta 25% descuento dale en línea en algo para todos los que estén conectados no bueno no sé Pedro si querés agregar algo más sobre la pesca del dorado la verdad que yo creo que no veo cuánto estamos de vivo a ver cuánto vamos 10 y 20 estamos a una hora y 10 ya una hora y 10 yo creo que estuvo bien y yo no hablaría de otra cosa para que no se confunda para que quede para que quede el tema claro que estamos tratando de difundir que vos estás haciendo un trabajo con una fundación con gente no yo trabajo colaboro con colaboras de investigación de la universidad de Río Cuarto que eso lo haces por pura pasión que no tenés un sueldo ni nada es porque vos tenés o sea te gusta pescar y coincide que podés aportar y a ellos les soy muy útil en el sentido de poder capturar varias muestras yo pertenezco a la facultad de exactas ahí sí me metí un sueldo como docente de física y y estoy ahí yo en agronomía doy clase en la en ingeniería para los agrónomos el primer año física doy sí esa es mi parte yo me tengo en la facultad yo estoy un colaborador yo no no económicamente a mí a mí me sirve como no sé como pescador accionado y y como y un orgullo realmente colaborar con Miguel para mí un orgullo que Miguel pueda contar conmigo para mí un orgullo porque sé de la calidad de de profesional que es así que es un orgullo aunque yo no vendo caña con esto no gano plata en la universidad con esto en ese sector porque yo doy clase física en otro simplemente lo hago porque me gusta la especie bastante el dorado una de las especies que más pesco eh últimamente que más pilas le estoy metiendo y bueno creo que para mí tenerlo en Río Cuarto es una cosa soñada la verdad es una cosa soñada que nunca me la esperaba y la tenemos entonces digo bueno por ahí hacer algo que sirva bienvenido sea y en un futuro si querés estaría bueno que si la ley está se pueda pescar y haya más control y todo podemos hablar de la pesca de doradillo vamos si evoluciona esto a que se pueda pescar yo tengo que ir a visitar a mi papá que vive allá en Merlo San Luis y me queda Río Cuarto de Pasada me quedo bueno todo este año porque seguramente este mismo año se va a reformular algo de la ley ojalá para que bueno que bueno ahora vamos todos poder ir a pescar y la idea es que esto sea acompañado con lo que te dije con un control y una difusión de la de la de la ley sobre que hay que devolverlo en Córdoba si no no sirve muy bien acá Manuel Mato dice unas mosquitas no sé a qué se refiere ¿cómo? que quiere unas mosquitas igual no vendés mosca vos ¿no? no 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 las hago para mí yo ato mis moscas pero las ato para para mí para lo que necesito Ucacha Pesca Deportiva dice hola rana bueno para no vamos a cerrar acá vamos a pedir preguntas y después las preguntas cerramos ¿te parece? estamos en una hora diez de vivo es una gente comprometida ahí con con lo que les pasa también allá en la zona de Ucacha se les ha roto una laguna por un mal la contención sí una laguna que tiene también un alto potencial turístico ya que se pescan tararira carpa y bueno se la roto luchan para para volver a tener esa laguna llega el doradillo por el por el el arroyo chucul también tiene un impedimento el doradillo en el arroyo chucul de un campo que hay abajo una laguna donde toman el agua del arroyo para abastecer el campo y ponen una represita y esa represita hace que el dorado no migre hasta esa zona allí para que te des cuenta como estuvieron haciendo cosas junto con Germán Agüero Germán Agüero un loco que se mueve mucho allá en Ucacha también ah claro el primer vivo creo que lo hicimos con él ¿no? si siempre colabora para el club para para todo esto de la represita en su momento para que el dorado suba un capo el amigo y ellos también se mueven en lo que se tiene que mover que es su zona la fundación Calamuchita se mueve en Río Tercero nosotros por ahí hacemos algo aportamos un grano de arena para Río Cuartos ellos para Ucacha porque llega a esa zona mirá como nos hemos conectado desde Buenos Aires a todos estos pueblos del interior de Córdoba y bueno con este canal que la sigue que la venimos peleando hace 5 años y no pasamos los 10.000 seguidores bueno yo creo que no llegué ni a mil no ni llegué a mil pero bueno tendríamos que dedicar a otra cosa pero bueno nos vinimos a hacer esta misión de pescar con artificiales con mosca de darle difusión al dorado colaborar en lo que se pueda hacer esto por pasión porque la verdad que lo hacemos todo por ganas y por querer compartirlo con gente que le gusta acceder a todo este tipo de información y que disfruta de conocer todas estas cosas y bueno Rana si quiere alguien preguntar algo respondemos y si no terminamos acá queda grabado queda guardado si esto queda guardado y que si queda grabado está bueno que después puedan comentar algo y se pueda responder en privado lo que se si si que se contacten con vos bueno con la fundación todo lo que se pueda sumar un grano de arena para esto desde el pescador sin ningún interés o sea está bueno suma por eso por ahí uno se enoja cuando ve ciertos comentarios lo único que por ahí hace es hacer un comentario en las redes sentarse en su sillón sobre por qué está pecando gradito y nada más creo que ahí no suma me parece que no suma no 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 o sea el que el que mira todo lo que el que observa y de todo eso puede solo emitir algo negativo o no le puede encontrar en la parte positiva esa gente está hablando más de sí mismo que de lo que realmente están observando y más que todo también respondiendo a un comentario que te hicieron ahí antes del vivo sobre bueno esto que es la ley que no se puede pescar sin haber escuchado el vivo sin aclarar que también tenemos habilitación en caso particular con Miguel tenemos permiso para pescar en Río Cuarto para toma de muestras ¿sí? y que hay una ley ahí que seguramente se va a discutir este año y que bueno que todos queremos que haya dorado acá que los disfrutemos y que sirva turísticamente y que vaya gente a buscarlos esto vos me decís que la ley está vigente esto está vigente hasta octubre la ley ahí dice la ley por lo que vi es del 19 el 24 fue no sé escrita no sé cómo decirlo en octubre del 19 con lo cual un periodo de 5 años donde no se puede pescar estaríamos ahora en octubre supuestamente en este año ya con la ley para replantear para tocar por ahí algunos puntos sumar cambiar y demás esto dice la ley actual por el periodo de 5 años no se puede pescar dorado y esa ley es del 19 con lo cual el 24 ya se cumple en los 5 años bueno no sé si acá hasta esa fecha vamos a ir a pescar a algún lado la verdad que tenemos pendiente alguna pesca en La Paz todavía no nos pudimos encontrar si tenemos si no en octubre hacemos otro vivo para ver cómo siguió lo de la ley si si se puede hacer otro video en otro momento para ver cómo cómo sigue todo el año que viene bueno ya hay hay datos de tamaño por suerte de una buena cantidad del año pasado hay una buena muestra de este año seguramente si se puede el año que viene seguir tomando muestras para hacer mientras más tiempo y más información por ahí mejor más conclusiones se pueden llegar a sacar bueno también podemos invitar a la gente que se dedica a escribir todo esto que por ahí deja estos claroscuros que vos decías que se contacten con gente que pesque que se yo con guías de pesca con gente que esté dentro del ambiente turístico hecho de forma privada como para que también puedan participar y dar alguna idea un poco más elaborada sobre la experiencia de muchos años con respecto a cómo se maneja la pesca deportiva del dorado y qué es lo que promueve y los clientes que pueden generar en las zonas sí, sí en su momento cuando esté la publicación porque todos estos estudios científicos llevan un periodo y una vez cuando se recopilan una cierta cantidad de información se hace una publicación así funciona la ciencia sí la ciencia funciona de esa manera se toma se las investiga se hacen experimentos que llevan un cierto tiempo cuando más o menos ya creen que las conclusiones pueden estar sacadas se hace una publicación entonces seguramente en algún momento va a haber una publicación al respecto sobre el dorado en Córdoba ¿sí? precisamente llegando al río Cuarto me acuerdo les comento esto para los que siguen el canal que por ahí son nuevos hace un tiempo hice un vivo con Juan Laborde de Uruguay y él me contaba que en Uruguay había también un grupo de biólogos que estaban estudiando todos los ríos de Uruguay para encontrar las especies y ver lo que era la tararilla azul el dorado fue un vivo que habrá tenido 20 vistas pero la verdad que lo que se proponía de información en lo que él me contaba era algo soñado como para que pase en este momento ahora bueno de hecho está pasando pero bueno de este estilo de gente estudiando los ríos para entenderlos y poderle dar protección a todo eso y si se está haciendo en el Paraná la APL la Asociación de Pescadores Litoral también hace mucho trabaja mucho en ese sentido habrás visto que marcan dorados estudian su migración su recorrido viste que hacen marcaciones muchos pescadores conocidos de la Argentina guía el pelo y otros más que marcaban los dorados y con eso después los recapturaban y bueno podían tener información sobre cómo se movía el dorado ellos también trabajan mucho hay muchas la verdad las fundaciones en Argentina que se mueven porque si no se mueven ellos vemos que no se mueve otra creo que no tienen conciencia el gobierno de la importancia que tiene el dorado en nuestro país nuestro pez nacional ¿no? o me equivoco creo que no tiene autóctono no tiene no tiene no tienen noción me parece del potencial turístico que tiene y económico si supieran el potencial económico ya se empezarían a mover creo que no lo saben viene gente de todo sin ir más lejos un lugar muy controversial de acá en la zona viene gente de todo el planeta tierra a pescar ahí a ver Pedro en ese lugar el dorado no tiene precio en ningún lado o sea no existe en ningún otro lado Pedro van al sur para capturar truchas de un kilo tipo son de Estados Unidos de Europa que para nosotros son mega millonarios o sea tienen un laburo como nosotros pero allá y la plata sirve vienen a pescar especies que tienen ese porte acá tenemos un doradillo que te puede picar con una seca con un streamer del mismo tamaño o sea si vos traes un norteamericano acá a Río Cuarto yo creo que se va con una sonrisa el río con ese tamaño de pescadito que vos encontrás pero no tenga duda que por más que tenga 40 o 45 centímetros se vuelve con una sonrisa el tipo porque el tipo viene con una canita 2 con una canita 3 con un ultraliviano así que creo que no tenemos noción del potencial que tiene esta especie pero bueno habrá que esperar loco bueno Rana no te robo más tiempo yo te veo que tenés cara dormido a qué hora arrancás no hoy tuve todo el día seguido esta residencia no paré un segundo pero bueno no importa transmisión en vivo difusión de los pescados si hoy tomamos el sitio muchas gracias a todos los que están acá muchas gracias Rana cerramos decirle algo para cerrar una conclusión una idea a todos los chicos que están acá gracias a los que vieron el vivo a los que lo van a ver a todos los que están ahí y que escuchan y que por ahí entienden no andan te tiran buena onda yo a los buena onda pulgar arriba a los que no suman bloqueo directo y hablamos ignorancia así que bueno nada más no quiero no quiero vamos a pararlo acá yo ya más o menos aprendí cómo hacerlo vivo de vuelta porque habían cambiado todo voy a ver a quien le hago un vivo la próxima semana y gracias a todos y bueno a seguir pescando dale Pedro nos vemos gracias Loco por este espacio chau chau chau